Este es Jorge Romero, que está jugando la final del abierto de Niza en la categoría sexta, y lo está enfrentando a Diego Barrios. Lleva ventaja en el partido por 3-1 Río, y lo tiene realmente en jaque a Diego, porque está llevando un partido realmente muy bien pensado. Atacando, jugando bien con Slice, haciendo muy bien las cosas, no solo ahora en la final, sino en el partido previo, en el cual se bajó al segundo, fue clasificado de la categoría sexta, a Javier Serrano. Con lo cual, esta final promete ser interesante, ya que Diego también conoce el Slice, conoce las pelotas y los peloteos largos. ¡No! 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 De fondo aquí escuchaban en los gritos, esa nada más y nada menos que Antonio Farías, que aporta con su color y su voz a este torneo de Pinamar. Y Jorge que anda bien, que anda con pocos errores, con muy buena efectividad, desarrollando muy bien su tenis, llevándolo a Diego al terreno que por ahí más le incomoda. Excelente la performance que está llevando adelante. Muy bien jugado. Así que vamos a dejar la cancha, esta es la número 6 del tenis rasador de Pinamar, para el circuito tenis Leandro Ferrari.